grande es el delirio por armando baronales este hombre gasta dinero le gusta hacerlo y por supuesto ese gusto es castroso como lo son sus zapatos y la noche y aunque es desgabado sus sacos inundiré rotos al insoportable modo cual también lo son además le gusta trabajar y conocer restaurantes italianos y franceses de alta dama donde aprecia mucho estar bajo la incógnita de sus escapes frecuentes y aunque lo niega con que pruebas evidentes también ama a las mujeres trans remember panamá les asistió de sus numerosas escopas de corte internacional naturalmente todo esto cuesta y es cara es casi que obligado dentro traer la memoria al viaje que se dio en plena campaña presidencia de italia y a los altos círculos gustosamente por el frecuentados pero dijo todas las instrucciones para que aquí seguidores marxistas a adaptar como lo hicieron el movimiento que el mismo llamó en estallido social por cierto en aquella italia aristocrática que ya ves lo bringó el kobe plana que andaba suelta como el mismo lo iba a conocer entonces alguno ignora hasta aquí de quién se trata más es preciso anotar que todo es el dinero del gasto millonario y el que la lumbra en noches voluptuosas ha salido del erario público no ha tenido ninguna otra fuente de entradas conocidas no obstante es un cantaleta en la que como en el discurso de marco antonio bruto se jura el más puro perseguidor de la corrupción además su casa privada vale más de 10 mil millones de pesos claro que cuando se cree que no se puede llegar más lejos en ese grave descubrir delictivo por dios bajo los controles y nombramiento directivo del personaje en cuestión que usted amable lector conoce nunca se vio de su achatez igual en el latrocínio de dineros públicos como en esta época man a dada se palpa en la buena jerez donde no sólo han robado en los carotanques sin cargada sino que también lo han hecho en la adquisición de tierras para la reforma hebraria y lo más infame de toda esta borrasca se han comprado conciencia de parlamentarios de ambas cámaras pruebas al canto aunque la justicia no se mueva sino al ritmo de la tortura esta es una realidad es que arte como lo es toda la desfachatez de ese personaje cuyo nombre usted amable lector ya conoce desde el comienzo hábil de palabra astuto ambición cargado de odio contra las clases productoras y contra quien le ha ganado unas elecciones piensa que aquí no más en menos de dos años no puede terminar su gestión que proyecta al tiempo como cualquier modo él se siente estirpe y guardar con fiel castro y grande en su élite desde luego que el adoctrinamiento del personaje fue con prueba de cárcel y lecturas doctrinarias que le han dejado la sensación primaria de que el primer paso se encuentra en el odio de plaza y que darse a un medio a sí mismo como lo ha hecho en el discurso rutinario de las naciones unidas de hace pocos días debía proyectar sus ínfolas de granidad a las fuerzas democráticas a las que él atribuye su poder en pero siendo tan impactante losteriores puestos todavía se encuentra un delito mayor que los anteriores que ocurrió en la recolección de fondos para la campaña que ocultaron habilidosamente para que el hijo del personaje tomara dientes vineraria como él mismo lo confesó y ocultaron ingresos que disimularon con locas actividades y que ahora tienen ocultado y desvanecer con un proyecto de ley que han llamado la reforma política insólito e insoportable